Mi nombre es Mariana, soy la creadora de Corda Mosaicos, un emprendimiento que empecé casi sin querer en el 2011 en el quincho de mi casa y que se fue transformando muchísimo. Y los últimos años se transformó aún más porque yo modifiqué mucho mis hábitos, mi forma de sentirme, mis creencias. En su momento yo le dedicaba prácticamente todo el día y mi energía a este proyecto. Me encantó hacerlo, pero trabajaba 12, 14 horas, los fines de semana, los feriados, era cuanto más gente venía al taller. Y en un momento me empecé a agotar y a cansar y el cuerpo me empezó a pasar facturas y tenía hasta contradicción. Hacía lo que me gustaba, me iba muy bien, pero estaba totalmente cansada. Hice un cambio interior importante, me certifique de coach de salud. Todo eso que aprendí, todas las capacitaciones que hice con mentores, viajes, retiros, los fui tomando para mí y ese cambio hoy se ve reflejado en las propuestas de Corda Mosaicos. Hoy Corda Mosaicos es arte más coaching. Más allá de realizar un proyecto, un mandala, cortar a su lejos, manejar herramientas, hoy el foco está puesto en observarnos cómo nos sentimos. Y cuando hacemos un proyecto, la mente entra en un estado de calma, de relax, que es el momento ideal para plantearnos cosas, para observarnos, para tomar decisiones de un estado de calma muchísimo mejor. En todos los proyectos, los cursos online, las experiencias, las actividades presenciales y los retiros que vamos a hacer en distintos lugares del país y en entornos de naturaleza y bienestar. La idea y la invitación es que te conectes con tu interior, que puedas saber realmente lo que te gusta, lo que querés, hacia dónde vas. Así que si haces un mandala no es simplemente cortar piezas, como te digo manejar las herramientas, sino es crecer y sentirte súper expansiva, tal cual el mandala, que arranca en un punto y se va expandiendo del centro y hacia afuera. Eso es hoy Corda Mosaicos.